Bueno, acá seguimos, un consultorio de noticias, segundo bloque, todavía me acuerdo, después de varios bloques me voy perdiendo, no sé si es el cuarto, el quinto. Claro, sí, no, segundo, segundo. Segundo bloque, claro. El primero estuvo lindo, fue largo, prolongado, muy provechoso. Muy atípico porque estamos en la Feria del Libro, entonces, viste, es diferente el programa, no tenemos todo estructurado así como los días de semana. Y con un gran amigo. Sí, estamos acá, seguimos con el doctor Ricardo Iglesias, charlando un poquito así de la vida. Off the record también hubo una linda charla recién, así que... Exacto, exactamente. Bueno, y contanos, Ricardo, a ver, por ejemplo, con el tema de infartos, que hoy habías nombrado el tema del estrés, ¿no?, que tiene mucho que ver. Porque la gente no está como tan concientizada con este tema, ¿no? Aparte del estrés, me parece a mí como que va llevando un poco a otras cosas, ¿no? A comer mal, a fumar más, claro, son todos temas, viste, que, bueno, digamos, son todos factores de riesgo que se van sumando, ¿no? Esa persona por ahí es hipertensa, tampoco se cuida mucho, entonces, bueno, no sé qué tenés vos para contarme con ese tema. El infarto es una situación compleja y yo te podría decir que el 90% se podría haber prevenido, aunque te parezca mentira, es un sinnúmero de situaciones que se juntan en un momento para explotar y es la formación de un coágulo dentro de una arteria coronaria. Las arterias coronarias forman una corona al corazón, por eso llaman coronarias, y le llevan sangre al músculo que trabaja las 24 horas, por eso le dicen el bobo, es el único que trabaja las 24 horas. Y no cobra. Y no cobra, no cobra. Dios mío. Y a veces hasta le golpean las mujeres con el amor, o los hombres, o los hombres. No, más las mujeres, más no más. Vos sabés que, bueno, estas coronarias, llega un punto que por el cigarrillo, por el colesterol, por el azúcar, ocurre algo, más la locura, esto hace romper pequeñas plaquitas que minutos antes estaban bien. ¿Por qué se pueden prevenir? Porque todas las causas son posibles de cambiar. Cigarrillo es el único factor de riesgo que tapa las coronarias y el cerebro y las piernas y los riñones que compramos en un kiosco. Es increíble. Es autodestructivo. Es autodestructivo. Total. Estoy hablando del corazón o del sistema circulatorio, no hablemos del cáncer del pulmón, de vejiga. Pues decís, qué bárbaro. Es un suicidio, ¿no? Cómo nos autodestruimos. Sí, sí. Y muchas de estas cosas, hay situaciones psicológicas, lo dijiste vos, está muy nervioso, muy cansado. Siempre hay una excusa que tengo que estudiar, tengo que trabajar. Me parece que este es uno de los peores dramas. Es la segunda causa productora de infarto y la segunda causa productora de ACV. El ACV no te mata, pero deja secuelas que realmente perdés la independencia. No sé qué es peor. La independencia por eso. Fíjate que hay una encuesta de una verdad de perogrullo, pero no la existía. Más de un millón de personas americanas dicen que prefieren morirse a tener un ACV. Todos lo decimos, pero esto está escrito, digamos. Sí, sí, sí. Total. Es decir, ¿por qué? Porque perdés la cosa más importante de la vida que es la libertad. Estar dependiendo de un segundo, de un tercero. Fíjate que es tan grave esto de depender de un segundo, que es la segunda causa de infarto en la mujer. Tener que cuidar a un tercero. Sí. Porque en el sistema, es la segunda causa de infarto. El estrés crónico le genera algo que no tiene solución. Y llámese, la mujer es en general la que tiene que, o con un esposo, o con un padre, o con una madre, es la que asume el rol. Sí, es verdad. Es decir, esto es histórico y no se está modificando por más que hoy la mujer tiene que trabajar y otros temas de situaciones más libres, sigue siendo la cuidadora. Sí, sí, sí. Y peor, porque por ahí años atrás solo cuidaba y ahora cuida, trabaja, anda, viene, va. Absolutamente. Porque la mujer trabaja el doble del hombre. No te quepa duda. Del hombre. No te quepa duda. Sí, sí, es terrible. Y vos fíjate, qué interesante. La mujer llega más tarde a los infartos. Sí. ¿Sabés por qué? Porque el hombre está trabajando, le agarra el dolor de pecho y se va. Y claro. La mujer dice, no, voy a hacer la cama, le voy a preparar las milanesas porque a la noche va a venir. Sí, sí. Y recién ahí va. La mujer tiene esta cosa maternal de cuidarse. Y el umbral de dolor un poquito más alto que nosotros. Absolutamente. Y encima, como la mujer no tiene infarto, van a las guardias y le dicen, no tiene nada. Claro, claro. Es decir, la mujer se infarta como el hombre y se muere del corazón y no de cáncer de mama. No, totalmente. La causa más común. Y vos fíjate, vos podés prevenir si dejás el cigarrillo. Sí. Sí. Dos, si vos te haces un análisis de sangre, aunque sea una vez por año, para saber la primera causa de infarto que es el colesterol. Claro. Una vez por año. Sí, sí. Después de los 50 años o antes si tenés antecedentes familiares de gente que infartó joven, padres, tíos, madres, tíos directos, madre, pero el colesterol. Segundo punto. Tercer punto, un análisis de azúcar, aunque sea una vez por año. Tal cual. Porque todo esto es un asesino silencioso, no duele. Sí. Y controlándolo, ya al mes, uno controló el riesgo total. Sí, sí, sí. Es decir, vos fíjate cómo estas situaciones cotidianas que no nos damos cuenta son las que podemos prevenir ese evento. Exacto. Y a esto le suma situaciones de estrés que vivimos cotidianamente y, bueno, el insumo de sal, tomarnos la presión de vez en cuando. Es decir, la presión arterial tiene relación directa con la sal y no la sal del agua. Las aguas son insignificantes. La sal del agua es insignificante. Con sacar la sal de mesa, ya está. Claro, claro. Es una cuestión comercial, marquetinera totalmente. Absolutamente. El agua baja en sodio. Pero si es una cosa, Mario, te dicen, mire, yo tomo agua... Baja en sodio. Pero ojo, después me como la papa frita. Ojo, el chorizo. Sí, sí, sí. Entonces, viste, todos los snacks, que es sal pura, y te dicen, pero ojo, tomo agua. Esto es lo que no es beneficioso. Claro, claro, claro. Es decir, me parece que el infarto es prevenible en el 90%. Sí. El infarto uno lo ve venir y hay situaciones inestables, anímicas, que cuando alguien le dice, estás medio loco, y yo creo que también es un momento para parar un poco. Sí, sí. A mí me parece que si uno está en presión constante, tiene más riesgo, y si está con factores de riesgo encima, más riesgo. Peor. Tres veces los riesgos. Sí, sí. Me parece que se puede. Me parece que uno le podría decir a la gente dos preguntas hoy. ¿Cuánto camina por día? Por lo menos tiene que caminar media hora. Sí. La mitad de la población argentina no camina nada. No, no. Ni diez minutos. No. Dos, ¿fuma o no fuma? Ya tiene, ¿esto es barato? Son dos preguntas. Sí. Después, hacerse dos controles físicos, dos, una vez por año. Es tomarse la presión, y otro, medirse la cintura abdominal. ¿Por qué? Por arriba de 112 en el hombre es riesgoso, y por arriba de 88 en la mujer. Porque esa grasa no es inocua, es una grasa estética, no. Esa grasa produce sustancia que lastima las arterias, se llama síndrome metabólico, y lastima el páncreas creando diabetes. Estos son los dos elementos físicos. Totalmente. Y dos análisis de sangre una vez por año, un colesterol y una glucemia. Hasta la glucemia, Ricardo, hasta un pinchacito de dedo. Sí, totalmente. De colesterol también. Ni siquiera te tenés que sacar sangre. Absolutamente. Fíjate vos, son seis elementos. Dos preguntas que nos tenemos que hacer todos los días. Fumamos y si nos movemos. Dos exámenes físicos que son, lo podemos hacer en cualquier lugar. No necesitamos metodología. Ni aparatología. Ni aparatología ni nada económicamente elevado. Y esto está al alcance de cualquier argentino, de la cobertura social que tenga o no tenga. La cinta esa, la del sastre. La costurera. La costurera. Medirse la cintura al nivel del ombligo y ver cuánto tenemos. Y dos análisis que se hacen en cualquier lugar. Inclusive en muchos lugares hay carpas cada tanto que a uno le hacen el azúcar. Me parece que si uno controlaría estos elementos y a veces es muy difícil, es el estrés. Pero bueno, eso creo que hay que escuchar a la pareja o a los amigos cuando le dicen vos estás caído, vos estás muy loco. Me parece que esos son momentos como para reflexionar y cuidarse un poco más. Tal cual y parar. Totalmente de acuerdo. Igualmente, bueno, quiero hacer una aclaración si me permiten. El estrés es necesario y lo necesitamos para vivir. El tema es cuando el estrés está en exceso o permanentemente. O sea, necesitamos, nuestro cuerpo necesita huir de una situación, necesita transcurrir un estadio, para eso está el estrés, ¿no? La liberación de corticoides y de catecolaminas, que es como la adrenalina, por ejemplo, en sangre. El tema es cuando este estrés se mantiene y perdura en el tiempo. Eso empieza a generar daño. Exacto. Eso empieza a generar daño y puede promover la ruptura de una placa aterosclerótica, como dijo Ricardo. Pero ¿cómo cuesta? Porque la gente, vos la ves, que está por ahí a full todo el día, no para, no para. Los ves que están, ¿viste? Puede pasar con un familiar. Y a veces no te dan bolilla. Sí. Hasta que no caen por algo, no te dan bolilla. Entonces es muy difícil también controlar eso. El tema es muy complejo, porque nosotros tenemos un organismo que tiene casi 80.000 años. Hoy si viniese un homo sapiens, si lo ponemos a hacer una utopía, es igual que nosotros. Por ahí las facias de la cara, digamos, es lo único que pasa. Pero el cuerpo es igual, la enzima es igual. Y en aquel momento tenía un gen, que era el gen ahorrador. Como se comía de vez en cuando. Claro. Y encima se caminaba mucho, tenía mucha actividad para ir a buscar las presas. Y se comía. Entonces había un gen y el ahorro de la energía era la grasa abdominal. Claro. El tema, antes se comía un mamut de vez en cuando. No había mamut, pero vamos a ponerlo. Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo. Ojo, también un intendente dijo lo mismo hace poco. Sí, sí, sí. Los mamuts no estaban ahí. No, no, no. Ya se habían ido, hacía 2 o 3 millones de años antes. Pasa que vio los dibujitos del área de hielo. Claro, claro, claro. No estaban, los mamuts no estaban. Pero nosotros nos comemos 4 o 5 mamuts y no caminamos para buscar. La heladera sería el paso más largo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Eso hace que tengamos un gen ahorrador. Y eso es interesante, hay gente que se come todo y no engorda. ¿Por qué? Porque ese gen no lo tiene. Es un tema genético. Dicen, pero se come todo y mirá, más flaco que yo. Y hay gente que toma un vaso de agua con odina rosa y engorda en serio. No es que es mentirosa, porque lo tiene súper exagerado. Y se come 2 fetitas de pan y engordó. Ese reloj lo tiene. Ese es un punto. Sí, es un punto. El organismo no está preparado para eso. Para comer tanto y para caminar nada. Y a su vez, el estrés, que Mario fue muy claro, era el de la huida. Claro. Si venía un león, un tigre, era huir. Exacto. Lo usábamos de vez en cuando. La realidad es que ese estrés, que es productivo, hoy lo tenemos todos los días. Todo el tiempo, es terrible. ¿Por qué? Porque dormimos poco, porque están las callecitas llenas de autos que nos insultan, porque tenemos jefes que infartan a la gente y esposos que infartan a la mujer, es primera causa. La segunda a cuidar, son los temas maritales. Comemos mucha sala, así que eso tampoco estábamos preparados para. Es decir, ¿qué les quiero decir yo con todo esto? Les quiero decir que tenemos un organismo muy viejo biológico y no preparado para esta vida moderna. Claro. Porque, ojo, es muy buena la televisión, es muy buena la radio, es muy buena los celulares, todo es muy bueno. Lo que no tenemos es el organismo adaptado para eso y ahí tenemos que usar la inteligencia. Yo creo que si usamos la inteligencia podemos modificar esto. Y esto que vos comentabas recién, que la gente no escucha, y bueno, eso es una realidad. La gente tiene que chocar con la pared y tener un infarto. A veces, lo que pasa es que hay un 8% que esos infartos no llegan al hospital. Y otros 30% que se mueren dentro del primer año. Es decir, estamos pagando un costo demasiado elevado para poder reflexionar. Para darnos cuenta que al final la vida sigue, ¿no? Porque el laburo se hace igual, aunque uno no esté, los hijos los cuidan a la otra persona y así, ¿viste? Es relajarse, y dejar fluir un poco, me parece. El otro día estuve en un canal de aire. Y el tema era justo la semana esa, esto era 15 días, la semana de la corrida cambiaria. Entonces me invitaron a uno de estos programas de la mañana muy temprano, un noticiero, para preguntar si eso puede influenciar. ¿Y puede influenciar? Sí, influye. En la falta de plata, demás, influye. Pero, ojo, esto como hay gente que se infarta porque pierde un colectivo, y hay gente que pierde un millón de dólares y no. ¿Qué quiero decir? Depende de cada individuo, de cómo asuma. Nadie se infarta por un duelo si no tiene una condición. Nadie se infarta porque lo echen, solamente por eso. Tiene que haber unas circunstancias. Y ese es el momento donde uno tiene que unirse a los afectos. Claro. Y no hacer lo que vos comentabas antes, fumar más, comer más, estar más cerrado. Me parece que los momentos de crisis son los momentos de donde mayor que hay que cuidarse. Tomar menos alcohol. Es decir, justamente, ¿por qué? Porque vamos a terminar con un accidente vascular cerebral o coronario. Sí, sí, seguro. Lo más fácil sería terminar con una úlcera o una gastritis. Miren lo que estoy diciendo. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo menos malo, digamos? Sí, tal cual. Si no pudiera elegir. Siempre me acuerdo de una clase tuya, Ricardo, que me diste cuando era residente de cardiología. Justamente relacionando el estrés con el evento, con el infarto, ¿no? Y me acuerdo de una curva que presentaste de los mundiales de fútbol. Hacé un comentario al respecto. Esto es muy interesante. Ahora que estamos cerquita de él. Claro, cerquita. Es muy interesante. Esto está publicado en la revista más importante de medicina. Se llama New Inclu. Es una revista americana, la más leída en el mundo entero, de habla rusa, cubana, centroamericana, en el mundo. La revista más... Lo que se hizo es un trabajo en Alemania, en los mundiales, 15 hospitales, en el 2006. Claro, mundiales de 2006. En el 2006. Que uno dice, bueno, alemanes, frío, calculadores, no sé, tiene un prejuicio. Sí, sí, tal cual. Cada vez que jugaba Alemania, la gente se infartaba entre 3 y 7 veces más. Tanto en la primera partida como en el segundo. Cuando ya se clasificó, no se infartaron. Comparado a todos los junio, julio de todos los años, porque hay estadísticas de todo. Claro, claro. Bien, el día que jugaron con Argentina, se infartaron 11 veces más. Menos que en la final. Que ganaron por penales. Y después, como quedaron afuera con Italia, y con Italia no se infartaron tanto. En la final, por el tercer puesto, tercer y cuarto puesto, no se infartaron. Y en la final, que jugó Francia contra Italia, el famoso cabeza social, no se infartó ningún alemán. Entonces, fíjense, eso es lo que es muy interesante, que uno puede ver como un efecto psicosocial impacta sobre uno. Esto es muy interesante. Eso lo vimos también en la caída de las Torres Gemelas. 11 veces más infartos en Nueva York. Nueva Jersey, nada. Siguiendo todos los meses de septiembre, pero eso pasó en los terremotos de México, en el tsunami. Es decir, en Los Ángeles. La crisis financiera en Argentina, la crisis financiera en Argentina del 2002, digamos, fue en 2001, pero pasa que fue en diciembre. Pero el pago del organismo ante el estrés fue en el 2002, bueno, dos veces más infartos y tres veces más muertos, cardiovasculares. Sí, sí, sí. Es decir, entonces, estas son manifestaciones. Pero, ¿qué quiero decir? Cuando están estos problemas laborales, económicos, que no se va a solucionar con una pastillita. Lo que es, es el momento de crisis, de reflexión, de mayor cuidado, porque es la mayor vulnerabilidad que tenemos. Y esto es una reflexión como mensaje. En el peor momento económico, afectivo, por un duelo, por un divorcio y demás, que son las situaciones de mayor estrés, creo que es el punto para que uno reflexione, cuidado, porque esto me va a poder traer un problema. Claro. Me parece que es fundamental y hacer algo de deportes en ese momento, descargarse por ese lado, tomar un café con un amigo, estar con los afectos. El afecto cura, y esto es así. Sí, sí, sí. Y le digo que no es un tema espiritualista, es una realidad. No, no, para nada. Un infartado que vive con su pareja, se muere menos que si tiene una mascota, y si está solo se muere más. Es decir, la mascota mata menos porque le da compañía. Estar solo, la depresión de la soledad. Claro, claro. Esto es en el infartado, se ve en el ACV. Claro. Es decir, y esto es el afecto, y así podemos hablar horas. Ahora, miren, estos están así, ratitas, de la misma madre. A una se la deja con la madre, a la otra se la alimenta, se la alimenta, bueno, con los goteritos y estas cosas. Le cuento, ¿sabe cuál se enferma más en esa vida útil de meses o de pocos años? Las que están solas. Las que están solitas. Claro. Se mueren más, se mueren más. Claro. Y ahora dice, pero escúchenme, le aparece un cáncer, le aparece un... Sí, sí, sí. Y va a decir, escúchenme, fueron criadas con la misma alimentación, la misma leche, pero con el afecto. Uno no tiene hoy conciencia de lo molecular ni de lo genético. Durante muchos años creímos que los genes iban a descubrir todo. Si vos tenías un gen para el infarto, yo lo tenía, yo lo tenía o vos no lo tenías, entonces yo me infarto, vos no. Hoy ya no es el tema. No. Porque los genes se pueden cambiar por el tabaco, por la locura, por las drogas, por radiaciones, por el afecto, y entonces vienen las mutaciones. Dice, vos lo tenés y yo no, y vos no lo tenías y ahora te infartaste. ¿Cómo es esto? Es que van mutando. Esto es lo que hoy se está estudiando. ¿Cómo muta un gen para dar una enfermedad? Dice que es un mundo que nosotros, sin ir más lejos, hasta hace 10 años atrás decíamos como médicos, la gente no se infarta por loco. Tuvo que hacerse estudio y lo decía todo el mundo, se infartó por loco. Dice, no, mire, no hay evidencia. Pero la calle te lo decía. Totalmente. Y sí, tal cual. Yo creo que en muchos aspectos te vamos a tener que barajar y dar de nuevo, Ricardo. Más en este tipo de cosas. Sí, pero el mundo está buscando estas cosas. Sí. Nosotros somos unos convencidos de la visión holística de la persona. Es más, dentro de nuestro consultorio también tenemos, hacemos meditación, bueno, tenemos gente que se dedica a esto, a lo que es las terapias alternativas. Sí, sí. Que yo digo, si no te hace mal, hacelo. Claro, claro. Pero yo estoy convencido que te hace bien, pero si no te hace mal, hacelo. Y justamente va de la mano de esto, ¿no? Va de la mano de estar bien con uno y bien con los demás. Y nosotros hablamos siempre de relaciones saludables. Claro, claro. Indicar relaciones saludables, ¿no? Y lo que estás mencionando vos. Hemos hecho un programa que vos hablaste de la amistad, ¿no? De la amistad. Yo hablé como que la amistad era la única droga que prolongaba la vida. Sí, sí. Claro. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, es verdad. Es verdad. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que llegamos a una época de la tecnología, inclusive la gente tiene que entender esto. Porque viene la gente al consultorio y quiere que le hagas una resonancia magnética, una tomografía. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y uno le dice, mire, no pasa todo por la tecnología. Claro. La tecnología es una colaboración dentro de este tema holístico del conocimiento total de individuos. Claro, claro. Yo te voy a hacer un cateterismo en estas personas locas, como decíamos, del estrés. Y va a ser normal. Sí. Pero dentro de las ocho horas se puede infartar. Ocho horas, no ocho días. Totalmente. Con la coronaria ocho horas antes que eran normales. Sí, sí, sí. Porque no predice la ruptura. Lo que va a predecir no es el cateterismo, que es el estudio a través de unos catéteres para ver las coronarias. Si están con obstrucciones o no obstrucciones. Claro. Entonces, ¿sabes una cosa? No tienen obstrucción. Y se infartaron. Porque las que se rompen son las pequeñitas arterias grasas. Que no se ven. Y pensé que, bueno, lo mismo que el colesterol. El colesterol es el mal de este siglo. Y lo peor de todo que en Argentina tenemos un 30% de gente por arriba de los 18 años que tienen colesterol elevado. Sí, cada vez más. Sí, sí, sí. Está horrible. Y yo lo que le pido a la gente, que se haga con que sea un colesterol. Todos sabemos qué número de camisa tenemos, qué número de zapatos, de cinturón. Y uno le pregunta, ¿qué colesterol tiene? Sí. Y lo que lo va a matar, no tiene idea. Por lo menos conocer el problema. Sí. Lo dicen los psiquiatras, los psicólogos. Si no conoces el problema, no lo vas a resolver. Por lo menos hacerse un colesterol y tener una idea. Claro, claro. Es que hay gente, a mí me ha pasado últimamente, que veo mucha gente grande que nunca fue al médico, nunca se hizo un estudio. Y yo digo, no, yo no tengo nada. Y yo digo, debe ser una bomba de tiempo esto. Sí. ¿No? Donde, aparte después la culpa es tuya porque le buscaste, ¿viste? Estuviste buscando cosas hasta que le encontraste. Pero es terrible la cantidad de gente, por ahí, arriba de 50, que nunca fueron al médico. Mujeres y hombres, te digo, ¿eh? Totalmente. Y es más, alejándome un poco del infarto, ¿no? A esa gente le preguntás, ¿y se hizo la mamografía? ¿Se hizo el papá Nicolau? No, la última vez que... Al tipo le decía, ¿fue al urólogo? ¿Se controla la... No, 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 estoy bien. Si se encuentra algo, se saca y se evita una situación, digamos, mucho peor, una evolución tórpida. A ver, prevenir. Es prevenir, claro. Es prevenir. Sí, sí. Cien por cien. Prevenir, parece que prevenir es adelantarse a un problema. Ah, un problema. Prevere, la tiene, prevere es adelantarse a... El problema, el problema, que la gente tiene temores. Sí. Mucho temor. Y yo creo que el tema que uno tiene que entrar o enganchar al paciente es, no es el miedo a la muerte, sino es el miedo al sufrimiento. Claro. Porque esta angustia existencial que hablamos hace un rato, de que nacemos, bueno, vive toda la vida, vivimos pensando en la muerte. Y fíjate que la muerte, si vas a México, la viven de una manera. Sí. La viven, la festejan. Como un paso. Es como la película reciente. Coco, sí. Uno ve y dice, esa es la vivencia, que la muerte es pedazo de una vida. No es el fin, es un pedazo dentro de la vida. Y aparte nacemos sabiendo que lo único que vamos a estar seguros es que no vamos a morir. Seguros. No somos nosotros. Entonces, buscamos cosas con la plata, con los prestigios, con los roles, con la foto, para cubrir ese agujero. Claro. Ahora, si nosotros empezamos a hablar hoy a la gente de otra manera, decir, señores, mire, el problema no es la muerte. El problema es que usted llegue a los 60, 70 años, lúcido, reconociendo al de al lado. Fundamental. Movilizándose con esto que es el estrés positivo de hacer cosas, eso es el problema. Esa es la muerte. La muerte es aquel que no puede reconocer ni a sus afectos. Y yo ya le hablo de la demencia, el Alzheimer, el Parkinson, son enfermedades realmente invalidantes. El ACV. Eso es. Esto que la gente dice, bueno, me infarto y me muero. Pero eso, encima, es lo peor que le puede pasar a la familia, al no poder despedir al ser querido. A todos nos ha pasado esto imprevisto. Me parece que si nosotros podemos, señores, cuídense, porque el problema, las enfermedades nuestras, cardiovasculares, no duelen, no pinchan, no lastiman. O sea, pasan años sin dar síntomas, pero el día que da es muy grave. Y no es la muerte, es lo menos frecuente, o que le parezca mentira. Es la incapacidad. Es la incapacidad. El volverse impotente, el no poder moverse. Es decir, no tener actividad sexual por la falta de circulación. Digo, si ustedes lo tocan por ese punto, me parece que van a poder la gente reaccionar. El problema, repito, también es nuestro muchas veces, que reactivamos, te vas a morir, te vas... Y yo le diría... Claro. No, sí, lo más leve que te puede pasar es que te mueras. Claro, claro. Es así. Es así. Es así. Este es el punto. Y sí. El otro día, justo me acuerdo, tuve una paciente que vino a mi consultorio y me dijo, doctor, yo vengo a verlo no porque piense que me voy a infartar o que me voy a morir. Yo vengo a verlo porque le tengo miedo a la CV. Claro, claro. Y mirá, me la trajiste a la cabeza. Ese es el punto. Yo vengo porque le tengo miedo a la CV. Claro, claro. Una señora, 70 años promedio, bueno, después le hice un laboratorio, una serie de estudios bien, saludable. Y bueno, tuve que convencerle, dejarla tranquila, que las chances eran bajas. Y sin embargo, ella se quedó con cierta duda. Y bueno, me consulta, viene periódicamente. Pero así empezó la primer consulta con ella. Le tengo miedo a la CV. Es enfrentarlo. No está mal lo que me está diciendo. Está perfecto. Está perfecto. Pero vos fijate, vos fijate el ACV. Hoy la gente vive más, pero vive más. Sí, se paga. Está bien, vive más, vive más, vive más. Y no por nosotros los médicos. Vive más porque se lava la gente las manos, hay cloacas, hay agua corriente, ahí están las vacunas. Y después venimos nosotros. Pero creo que hay todo un cambio de la vivencia de los 100 años atrás, que hoy las epidemias casi no existen. Claro. Entonces, la gente en general vive más por estas circunstancias socioeconómicas. Las comidas son más baratas que hace hoy la agricultura y toda la tecnología. Y si no, no hay que haya, a pesar del hambre que hay y todo lo demás, pero hoy la gente vive más por estas circunstancias. El punto, el punto de esta, digamos, vivencia de vivir más, es que también vemos más veces el deterioro del sistema circulatorio. Claro. Entonces, ahí empezamos a ver que no veíamos y hoy está lleno de Alzheimer. Sí, sí. Lleno de Alzheimer. Sí. Esa demencia. Que a lo mejor es una desestructuración total o empezar cositas chiquitas, a verse más apático. Cosas, porque el Alzheimer tiene una estructura que va de la máximo desconocimiento a pérdidas de elementos de la función cognitiva. Exacto. Entonces, la función del conocimiento de las cosas se van perdiendo. Ahora, eso en su gran mayoría es por problema de colesterol, por presión o por una arritmia que da pequeñas embolias que es la afiliación auricular. Eso después quiero que entremos ahí. Claro, que son coagulitos. Que eso se hubiese prevenido. Hoy hubiésemos prevenido. Es decir, el cerebro tiene lo mismo que el corazón, una circulación muy especial. Y las pequeñas arteritas del cerebro se van lastimando como la del corazón. Lo que pasa es que en el cerebro, el 80% del cerebro no funciona. En algunos más. Pero entonces estas pequeñas lesiones hacen que en el momento que alguna célula se muera, la otra que tendría que empezar a funcionar y que hoy está dormida, no funciona porque también está enferma. Entonces, de alguna manera, con la vejez, al perder células neurológicas, aparecen otras a cubrir este espacio. Ahora, si están todas enfermas, entonces no vamos a poder tener esto. Cuando uno para prevenir el Alzheimer dice, señores, lean mucho, haga crucigrama, es para empezar a trabajar otras para cubrir la que se vaya a morir. Pero, ¿saben qué? Cuide la presión. Claro, claro, claro. Cuide el colesterol y la diabetes, porque eso lo va a llevar a mayor probabilidad de tener daños estructurales. Y repito, eso es peor que la muerte, como dijiste vos, es mucho peor. Y la carga familiar, que a veces se hace imposible. Terrible. Imposible. Y hay algunos con suerte que pueden llegar a tener una ayuda, digamos, de enfermería o de personal de apoyo. Pero la gran mayoría es el esfuerzo de la mujer. Como familiar te vuelve loco, sí. Como familiar te vuelve loco. Los pacientes con Alzheimer, la verdad que yo siempre digo, las mujeres que cuidan por ahí a su madre tantos años con esta enfermedad, no sé, habría que hacerle un monolito, porque sinceramente no sé cómo no enloquecen. El tiempo que uno por ahí ha estado con pacientes así, es una locura. Sí, pero ojo que el acompañante sufre. Sí, claro que sí. No es que la saca barata. Esas coronarias. Sí, 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 tal cual. Vaya a ver después cómo termina. Pero vos fijate... Sí, perdón. ¿Puedo interrumpir un ratito? Sí, por favor. Porque te están mandando mensajes. Sí, sí, un éxito, Ricardo. Sí, terrible, terrible. Un éxito, impresionante. Yo estoy mirando así de costadito y veo que... Sí, 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 por eso. Viste, no quiero dejar... Bueno, hay gente que está preguntando, por ejemplo, podemos responderlo después igual, ¿no? No, dale. Si el frío afecta el ritmo cardíaco, tiene 45 años esta persona que pregunta. Después, otro dice songroso, felicitaciones, Juan Domingo. Fernando, después... No, una señora dice, mi esposo usa... ¿Qué dice? Sí, papo. Sí, sí, papo. Pero durante 12 años se negó al tratamiento. Si aún está, quisiera preguntar si las apneas obstructivas del suelo y todo junto. Otro tema, otro capítulo. Afectan el corazón y cómo. Bueno, una por B. Vamos con el frío, a ver, Ricardo. Vamos con el frío, vamos de a una. El frío es también, digamos, la gente se infarta más en la etapa de invierno. Bueno, el frío es un condicionante. Por ahí el cuadro más claro de esto es gente que entra no protegida con el frío a una cámara frigorífica y se infarta. Sí. Eso es una realidad. Es el ideal extremo, ¿no? Es decir, ahora, los cambios de la frecuencia cardíaca, yo no conozco que tenga algún tipo de relación, ¿sí? Con algún tipo de ruptura de una placa ante el frío, sí. Claro, puede tener relación ahí. Sí, a los 45 años eso es menos frecuente y menos en una mujer. Claro. Pero la frecuencia cardíaca no tendría que modificarse. El CIPAP es un aparatito que hace entrar oxígeno a presión al pulmón cuando hay problemas pulmonares. La causa más frecuente en Argentina de problemas pulmonares en el mundo es en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es por el cigarrillo. Claro, claro. Es incómodo, yo lo sé, hay que estar mucho tiempo durmiendo de noche con eso colocado. Es una mascarilla que medio que a uno lo tapa la cara y la nariz y la boca, digamos. Claro. Es incómoda, pero le cuento, la amnea del sueño, que es un problema muy frecuente y se ve mucho en EPOC, la amnea del sueño significa que uno está durmiendo y de pronto deja de respirar y después ronca. Son los roncadores que más de una mujer o un hombre, de repente, cambian de habitación porque no deja de dormir al otro. Sí, sí, impresionante. Eso no es solamente la incomodidad de la pareja. Eso puede aumentar la presión arterial, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la muerte súbita. Por eso hay que tratarlo con oxígeno permanente como es el CIPAP. Sé que es incómodo, sé que la gente se resiste mucho al respecto, entiendo a este hombre, pero tiene que entender que puede estar previniendo hasta una muerte súbita, un infarto o situaciones peores. Totalmente. Y 12 años sin tratamiento estuvo, imagínate. Una suerte bárbara tuvo. ¿Y la otra? Y la otra, a ver, no está. Yo leí una ahí que decía de la pastillita azul. Están preguntando. La pastillita azul, sí, la pastillita azul que no lo usan los que lo tendrían que usar si no lo usan hoy más jóvenes. El Viagra, vamos a... Sí, sí, sí. En realidad el Viagra no se llama en Argentina, por lo demás, el Sildenafil o el Taldorafit. Hay muchas, pero son todos los mismos. Es una droga que lo que más se usa en Argentina es su gente entre 30 y 40 años para tener un buen performance sexual. Sí, tal cual. Esto está pensado, preparado para que la gente llegue a edades más grandes y puedan tener una actividad sexual plena. Es una droga inocua, salvo en un par de situaciones. Es inocua si se toma lógicamente y no asociada, como muchas veces se ve, a cocaína, alcohol y demás. Estamos hablando, tomándola tranquilamente. Hay un grupo de medicaciones que son contraproducentes porque ambas bajan la presión. Por ejemplo, los nitritos, que son vasodilatadores, el mononitrato. Si lo asocian, los dos bajan la presión y ahí vienen los casos de algún presidente de Boca y demás que ha sido exageradamente publicitado. Exacto. ¿Por qué? Porque potencia los efectos hipotensores y en los enfermos coronarios tomando esta medicación no es aconsejable. Está contraindicada. Es una pastilla inocua en general, salvo, puede bajar la presión, un poco de mareos, congestión nasal, congestión ocular. Cefalea. Cefalea, pero bueno, eso depende. Son nitritos, son vasodilatadores. Sí. Por eso puede ser peligroso. Claro. Pero es una droga de mucha venta en el mundo, pero fue justamente preparada para aquellos que tienen más incapacidad. Claro. Pero hoy... Sí, sí, se toma. Hay algunos análisis. ¿Por qué la gente de entre 30 y 40 años lo toma? Probablemente son varias la lectura. Una, para tener una buena performance. Dos, por el cansancio, el estrés, la depresión que hace que uno baje el apetito sexual. Yo lo comentaba antes, la depresión, esta falta de apetito, esta falta de fuerza sexual, muchas veces tiene que ver con una manifestación de depresión. Totalmente. Y otra, por mucho, mucho trabajo. Entonces, se toma a veces en esas edades, y más con la presión del sistema hoy, se toma más que nada para quedar bien. Claro. Yo siempre le digo a los pacientes, si llegasen a tener dolor de pecho, que le digan al médico de la guardia que lo recibe que tomaron... Fundamental. Fundamental, porque el tratamiento justamente de la angina de pecho es dar nitritos endovenosos o en la boca. Entonces, bueno, hay que avisar porque si se potencian pueden ser letales. Esto es el dolor de pecho, la angina de pecho es el dolor de pecho por falta de oxígeno y que se usa el nitrito. Pero si había tomado... Y usted fíjese que en el momento de mayor utilización son con parejas no conocidas. Sí, eso es verdad también. Entonces, con las parejas no conocidas están bajo la tensión y el estrés de quedar bien. Usó el sildenafil, entonces hace mayor consumo de oxígeno en el corazón y se va a la guardia porque está con este dolor y ahí encima nosotros le damos vaso y latadores. Claro, claro. Y estos son los mortales. Los pocos casos en el mundo de muerte tuvo que ver con esta asociación. Exacto, exacto. Y eso es real, viste, cuando a uno le preguntan, por ejemplo, el infartado. Vamos ya al paciente que está infartado. Y el paciente viene y me pregunta, ¿puedo tener relaciones sexuales? Yo le pregunto, ¿con quién? Claro. Porque es diferente el gasto energético. ¿Y cómo? ¿Y cómo? No, no, si es con la pareja, digamos... Sí, sí, sí. ¿Habitual o con el amante? Claro, claro. O bueno, o el amante, ¿no? Sí, sí. Depende. La pareja desconocida o la que no tiene tanta confianza. Porque con esa hay más gasto energético y, digamos, el consumo de oxígeno difiere para el corazón. Y la otra pregunta que hay que hacerle es, ¿en qué situación? No es lo mismo en una cama que estar parado, por ejemplo. Por ejemplo. Aumenta mucho más el trabajo en una situación que no sea de cero grado. La convencional, pero eso está estipulado, ¿eh? Sí, viste. Está el consumo de oxígeno de acuerdo a la situación. Exacto. Y acá yo encuentro más preguntas. ¿La que quieras? Si pones ahí... No, acá no lo puedo ver. Por eso Majo me va mandando, porque yo acá no lo puedo ver. Ah, ok. Es que no me lo deja ver. Bueno, ¿querés que aprovechemos una pausita? Un ratito, dale. Sí, sí, sí. Y después seguimos. Gracias.